qué pasa youtube bienvenidos a otro vídeo de resumen mensual esta vez de febrero voy a ser súper corto porque en el historial como os dais cuenta en myfundet fx han estado de bueno de sincronización migrando datos y tal porque el broker donde estaba de things market bueno no le dan licencia no sé qué con meta trader y se han ido a dx trade o trader como se pronuncia en la otra plataforma o cambiar el broker en meta trader pero con blueberry el caso es que le he cambiado y no deja ver pues los tres de este mes así que lo he apuntado normalmente lo tengo por aquí y lo analizamos en un momento pues manualmente es una mierda lo siento verdad es lo que hay así que bueno estos son los trades si veis semana bueno días operados más noticias febrero 2024 el día 5 6 7 8 y 9 la semana 2 de febrero porque el anterior era la semana que caía en 29 30 y 31 de enero y 1 y 2 de febrero pues martes y jueves que lo conté ya como parte de enero tenemos semana 1 menos 1 con 2 por ciento si dais cuenta por aquí tenemos en la semana 2 aquí que se vea ya 12 en operado el día 13 perdí 1 y medio el 14 menos 1 con 1 día 15 breakeven y 16 menos un por ciento total de la semana menos 3 si dais cuenta estos días que hay marcados en verde y naranja verde son noticias de londres que afectan a mi sesión y las de nueva york que bueno por si algún día quiero operar o hago tenerlo en cuenta semana 4 lunes breakeven este día no me entró porque no había dinero no me no sabía bueno sí que lo sabía que el apalancamiento era 1 a 20 lo que no sabía era que no te dejaba tanto lotaje luego me empezó a cuadrar la cabeza y el coño pues por esto pero el día 20 no sé qué realmente pasó si se acabó dando 3 positivo o negativo pero bueno el día 21 nada 22 tampoco nada 23 nada semana 4 la anterior la cerramos con breakeven y por aquí tenemos esta última semana 5 donde empezamos el lunes con pérdida día 27 no operado día 28 menos el medio aquí a partir del 25 del cuando ya riesgo 0 y medio porque estoy un 4 largo casi 5 o 5 por ciento en negativo de dragón y bueno pues por mi plan y tal le bajo el riesgo a 0 y medio para disponer de 10 trades seguidos más para perder una cuenta y el día siguiente es decir ayer acabé haciendo un 2% que es un 4 al 0 y medio y acabé la semana en 0 y medio positivo si dais cuenta 1 con 2 menos 0 7 da 0 y medio 0 y medio menos 0 y medio 0 por tanto el mes se podría cerrar en menos 3 por ciento lo único que este último trade este lo hice en esta plataforma de true forex fans pero bueno si tampoco me sale aquel historial porque están teniendo problemas de sincronización este mes ha sido una puta locura con todos las migraciones las sincronizaciones aquello lo otro porque esta cuenta empecé en septiembre de este año pasado pero la he tenido inhabilitada durante todo el mes por eso empezado esta serie como my phone my phone de fx entonces como no se va a ver historial ni aquí ni aquí tampoco lo siento pero tenéis que fiar o de mí aunque yo digo que todos los trades los voy apuntando y los tenéis en directo no es que me los esté sacando de la manga los tenéis en directo en el canal todos estos días podéis ir al directo 9 13 14 15 6 19 26 28 29 y los tenéis ahí pero bueno aquí tienes el resultado de cada uno la hora a la que está operado esto de ese 1 es semana 1 este es estos 4 engloban la semana 3 esta la semana 4 y esta última semana que es las 5 si dais cuenta en cada tres pongo el día el tp o sea el resultado si es ganancia pérdida y de cuanto la hora el lotaje si es compra venta y en el par que ha sido por tanto podéis ver que este mes he tenido un tp 6 stop loss 2 break even 5 3 han sido de 9 a 10 de la mañana 4 3 han sido de 10 a 11 menos de 2 de lotaje han sido 36 con más de 2 de lotaje 3 compras 6 ventas 3 del euro 6 de la libra total tenéis aquí lo que es cada semana pero bueno ya lo he dicho antes si 0 7 menos uno 0 y medio 0 y medio 0 y medio 0 total 0 a menos 3 por ciento aunque de esta última semana este 2 por ciento fue en el de true forex fans es una mierda pero es lo que hay no sé si es que repetir ya tantas veces este vídeo que no sé si lo he dicho aquí o en otro este mes dado que tenía tantas pérdidas acumuladas me puse a analizar hacer backtesting y tal y he añadido otra confirmación a mi plan esto lo digo porque mira voy actualizando y me va bien a mí yo lo explico a vosotros y eso ayuda también me da cuenta que un montón de stops los podría haber evitado con la simple confirmación de romper estructura o cambiarla en ambos pares es decir yo a partir de ahora no voy a entrar a una operación a menos que no manipula asia cambia la estructura en euro y en libra si no no entra ninguno porque me he dado cuenta de que analizando 3 de enero y febrero puede usar un montón de stops y cuando entran pues hay una mayor probabilidad de que se acabe dando en ganancia por tanto esa es la confirmación este es el resumen siento que sea así pero no depende de mí estas empresas de fondeo así que nada los tenéis en directo todos los trades así que dejo por aquí el vídeo tenéis por debajo supongo las redes ha abierto un canal de disco por si os queréis meter estamos bueno charlando cada día un poco los trades analizándolos y tal de cada uno comentando y creando algo de comunidad que bueno va guay si os los directos lo voy dejando en comentarios y no sé si saldrá si no de todas formas en mi youtube creo que tenéis enlace a mi instagram y en instagram tengo al disco pero bueno intentaré no hacerlo tan lioso y dejar una descripción gracias por verlo y nos vemos en próximos vídeos